Y las chicas que se quedaron para bailar Mira, mira, mira las chicas como bailan ¿A dónde están los chacos? 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 Mira cómo les bailo mi amigo Para todos esos paisanos que se han venido hoy Vestido de gaucho Con sombrero retomado Y esas pinchas campeonas Juntas, juntas, anda, bátala Juntas, anda, bátala Juntas, amigo, Darío Avante la vida Padre derecho Derecho al buen ¿Cómo suena? Mirá la cordonista Así me gusta, así me gusta Juntas, juntas, juntas Vamos Rojita, vamos Rojita A la vez El Diego González Muestra vueltina ¡Eso! Para mi amigo Diego González Y sus pistas El himno La gente de Misión No confesa Vista el fiador Presente la noche, señores Ahí vienen los chicos de la mezca Juntas, 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 juntas Juntas, 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 juntas Así toca, grisito, más de arena Hola mi amigo Bueno ¡Hola Rojita! ¡Juntas, juntas, juntas, juntas! Vamos Vamos Día González ¡Vámonos! Suena que suena, suena que suena Juntos al barrio, juntos al barrio Así me gusta verlo bailar No flujan a nadie hermano, no flujan a nadie Dígale algo amigo, checo Ahora los chicos del sonido Graduación en vivo Sonidos El amigo le baja la alta ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Um, la bando! ¡Entra vuelta! ¡Esta! 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 ¡Y nos vamos haciendo descanso, señores! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Junta, junta, 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 junta! ¡Qué caballo, salto, manso! ¡Junta, junta, junta! ¡Junta, junta, junta, junta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos al rango de corriendo! ¡Y el talento ha dado el sueño avanzo! ¡A la mano va a esperar! ¡Vamos! ¡Esta! ¡Vamos, venganita! ¡Vamos, venganita! ¡Vamos, venganita! ¡Junt, juunt, 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 juunt! ¡Y nos vamos! Gracias a ustedes por bailar mis amigos Hoy viene el Grupo La Mesquita Deporte de Justo Fría para Julio Córdoba Los vamos, los vamos Se va, se va, se va, se va Gracias Muchas gracias por bailar señores Se viene un poquito el DJ